Bueno, pues antes de continuar, déjenme que les dé otro consejo, un consejo publicitario. Bueno, ahora pueden aprovechar ustedes además para comprar a los mejores precios, ya lo están viendo, en muebles a dama. Bueno, por eso deben ir ustedes a muebles a dama porque están en el remate final de esas rebajas y tienen ofertas increíbles. Chofar 6 long de 3 plazas, con arcón, respaldos abatibles, 2 pubs y además en diferentes colores los pueden elegir ustedes solo por 799 euros. Se dan una vuelta, lo ven, si les convence, pues ya saben. Bueno, no lo olviden, además, transporte y montaje, que esto es muy importante, y montaje gratuitos, para que no estén ustedes ahí debajo del sofá dándole con la llave inglesa. Pues no, el transporte y el montaje gratuitos, muebles a dama, en general, Ricardo, es 190. Y en su web, ¿cómo lo pueden ustedes consultar? Bueno, pues les digo la dirección, www.mueblesadama.com. Bueno, y vamos a ir pasando de bloque, vamos a ir hablando de esta historia que no termina el famoso del Seagate. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, veíamos directamente comparecencia, veíamos pleno, tenía que intervenir Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez daba unas explicaciones, pero Ana Isabel, ya que estáis vosotros en el Partido Popular, está también Vox, pero estáis vosotros muy metidos en este tema, de lo de la querella te pregunto, antes de que veamos esas imágenes, ¿te ha convencido la explicación de Pedro Sánchez? No convence a nadie, no es que no me haya convencido a mí. ¿La famosa tesis de IVA-Ávalos para evitar una crisis diplomática? Bueno, yo creo que ha provocado la crisis diplomática, pero no con Venezuela, sino con el resto de países, especialmente con Estados Unidos, con la Unión Europea, ha causado la crisis diplomática, porque nadie puede creerse que Ávalos esté diciendo la verdad, porque decir la verdad la hubieran dicho desde el primer momento, y lo único que han hecho desde el primer momento es una mentira, tras otra mentira, tras otra mentira, y todavía son incapaces de reconocernos que tenemos un ministro que nos miente. ¿Tú crees, Ana Isabel, ahora vamos a ver esas imágenes, pero tú crees que esto se circunscribe ya estrictamente a Ávalos, o quien tendría que dar explicaciones de verdad es Pedro Sánchez? ¿Es creíble la versión de que Ávalos fue a título individual? ¿Porque estaba por allí un ministro de turismo que era amigo mío? Bueno, a eso nadie nos lo creemos, y más, yo no sé si ellos, es verdad que Sánchez lo que trata es de mentir a toda costa, y tratarnos a los españoles por tontos con todos los temas, con lo de Cataluña haciendo una mesa bilateral, hablando lo de diálogo cuando en realidad es tantaje, en fin, nos tratan de mentir reiteradamente, pero en este caso nos tratan de engañar, y nos mienten, haciéndonos creer que el presidente del gobierno no está al tanto de una maniobra así, quiero decir, en ningún país, en ningún gobierno se puede realizar una maniobra así sin que el presidente del gobierno esté al tanto. Ávalos no puede citarse con la número 2 del gobierno de Venezuela sin que el presidente del gobierno lo sepa o sin que haya dado esa instrucción, por tanto, una vez más, nos están mintiendo, y efectivamente, creemos que Pedro Sánchez tiene que empezar a dar explicaciones por él mismo y por su gobierno. Bueno, pues Pedro Sánchez, atención a cuál era la explicación, la verdad que no varía mucho con respecto a la primera, no en cuanto a los hechos, sino a la famosa tesis de IVA, el ministro Ávalos, el ministro de Transporte, fue allí a la una de la mañana, 12 y media, una de la mañana, fue para evitar una crisis diplomática, atención. La vicepresidenta de Venezuela se dirigía en vuelo privado hacia España. Sobre la vicepresidenta primera de Venezuela, pesa una sanción europea que le prohíbe la entrada en territorio legal europeo. Había dos maneras de evitar que esto no sucediera, o que esto sucediera. La primera era generando una crisis diplomática con un gobierno, y la segunda vía de cumplir los acuerdos europeos era hacerlo evitando una crisis diplomática. El señor Ávalos consideró, con muy buen juicio, a mi juicio, que era preferible la segunda vía. Es decir, entre forzar o evitar una crisis diplomática, el señor Ávalos eligió lo segundo, evitar una crisis diplomática. Así es, esto cierra la ronda de explicaciones, o lanza más incógnitas, porque él ha dicho a mi juicio, bueno, pues si es a tu juicio, tú estabas al corriente. Pero es que además, o sea, el cuasi monopolio por parte de los medios de comunicación de izquierdas, de la información, no creo que consiga ocultar que el propio presidente del gobierno está diciendo que José Luis Ávalos mintió. Es decir, o sea, un señor que dice que va a ver a un amigo, que no ha visto a la vicepresidenta de una narcodictadura, que no ha bajado el avión, luego que sí ha bajado, luego que no lo ha vuelto a ver, luego se descubre que se ha reunido con ella horas y horas. Es decir, y entonces este señor dice, no, que fue, que consideró necesario evitar una crisis diplomática. Es que se imaginan ustedes a la mañana siguiente del ministerio, Pedro, ¿qué tal? Oye, ¿no sabes qué noche he pasado evitando una crisis diplomática? Es que es de chiste. Ah, sí, no me digas, cuéntame. A ver, sí, mira, porque resulta, ¿sabes qué venía del sí? Entonces, fíjate, yo pensé que para evitar una crisis diplomática, pero qué broma es esta, pero qué broma, o sea, de verdad, esto es la parte, para mí es la parte graciosa, la parte trágica, es que esto quiere decir muchas muertes, mucho tráfico de drogas, muchos asesinatos de una mujer que es una terrorista, o sea, esta señora es una criminal. Entonces, claro, yo me río, a mí me hace gracia, porque es que el propio presidente está diciendo, Ábalos es un mentiroso, y yo por supuesto lo soy también. Esto es una broma. Un ministro de transportes, perdón, de infraestructuras, que decide acabar con una... Es que este... El Ministerio del Interior es el responsable o el competente para el tema de la seguridad y, por lo tanto, para el control, entre otras cosas, de España, en tanto en cuanto zona Schengen. Entonces, por supuesto, este no es el caso Ábalos, este es el caso Sánchez, pero revela una cosa que está detrás, que esto lo sabemos todos, que es que España ha decidido, por lo que sea, no por pactar con Podemos, sino por sus propios vínculos, vía Morodo, vía los 37 millones descubiertos, aparte de los no descubiertos, de Morodo, vía Bono, vía Zapatero, vía lo que quieras, esto es otra discusión, ha decidido, se ha sentado con criminales, los criminales, por supuesto, son los narcotraficantes, el narcoestado venezolano, y entonces actúa en consecuencias. Si tú empiezas a colaborar con criminales, de una manera o de otra, por acción o por omisión, por silencio, cómplice, por lo que sea, actúas como los criminales, y eso tiene un nombre. Y eso es gravísimo, porque, repito, eso puede suceder de espaldas a la opinión pública, pero cuando un gobierno, por falta de escrúpulos, decide exhibirlo como una virtud, lo que está diciendo a los ciudadanos es que el crimen es bueno y que ellos asumen que lo cometen. Bueno, pues Ábalos, liga esto con cosas del pasado, lo mezcla y llama mentirosos a los demás. Mire, lo que no se puede es tratar de decir un discurso de voy a por la mentira y me construyo 300 falsedades. Las falsedades de la sala VIP, del paseo por el duty free, de las 40 maletas, de la llamada telefónica, del oro, pero vamos a ver, ¿ustedes hablan de la mentira? ¿El partido de la mentira que nos hizo creer a toda España y al mundo que el atentado peor que ha tenido España lo hizo ETA para salvarse? Fíjate que sería sencillo que nos dijeran de qué hablaron y se acababa la historia, o dos, que pongan las imágenes ya en circulación y se acababa la historia. O sea, no nos digan de qué hablan los demás, no nos digan de qué no se habló, no nos digan cómo estaba el tiempo en Moscú, no, no, que de lo que estamos hablando es para qué fue, Delsi Rodríguez y por qué la recibió, qué es lo que le dijo, díganoslo, si así sabemos todos de dudas. Usted tiene la verdad, usted tiene el conocimiento de todo, díganoslo, José Luis. Yo creo que el señor Ábalos no ha estado acertado, creo que ha cometido un enorme error porque ha dicho, yo por lo menos le he oído cuatro versiones distintas de lo que ocurrió, pero es que además el presidente da por supuesto que el que tenía que ir a recibir o a solucionar el problema diplomático era el señor Ábalos, y qué pintaba allí el ministro de Transportes. Podría entenderse que fuera el ministro del Interior o que fuera el ministro, la ministra de Asuntos Exteriores, o sea, alguien de Asuntos Exteriores, pero en fin, además de eso, creo esto, con esto hay que tener cuidado porque, o sea, se ha lanzado el señor Ábalos y la audacia del gobierno, decía ayer, para transformar España, eso es la pera, este gobierno es un gobierno audaz que va a transformar España, va a desaparecer el paro, el sueldo mínimo va a multiplicarse por dos, va a llegar la pensión mínima a 1.080 euros, es decir, todo lo que sus socios de gobierno defendían antes, pues parece que esa audacia va a llevar a realizarlo. Ahora bien, desde el punto de vista mediático, yo pediría, en fin, una cierta prudencia, porque he leído en algún lugar, he leído que el ayudante que tiene, que es un tío muy grande, le ha puesto en el consejo de Renfe. He leído que la señora del susodicho ayudante está de ayudante de secretaría en el ministerio que él dirige y he leído también que su señora policía de Valencia está de asesora en el gobierno, en la delegación del gobierno de Madrid. Y es verdad, José Luis, todo eso es verdad. ¿Que es verdad? No, hombre, si eso, no se lo he oído yo, ni lo he leído en el país, ni se lo he oído decir yo a Ferreras. Mientras yo no tenga un criterio de autoridad, tengo dificultades para creérmelo. Hombre, en esto, seamos serios, pero, como eso se va a saber qué es lo que ha pasado, a mí lo que me llama la atención es este desparpajo que le salió en su defensa al señor Ábalos diciendo que él tiene el culo pelado de luchar contra los fascistas. Yo cago en la mar. Yo, haciendo memoria, digo, ¿este estaría con nosotros entonces? No, he leído que estuvo en el Partido Comunista en las Juventudes en el año 78 y luego en el PSOE en el año 81. Bueno, la manada de fascistas que había en el año 81 por Madrid era terrible, absolutamente terrible. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Yo estoy asombrado. ¿Hay antifranquistas en este momento purlando por España? Bueno, desde que se murió Franco se han multiplicado por un millón. ¿Dónde estaban antes? ¿Dónde estaban antes? Porque es una cosa desconocida. Entonces, todo todo es usted del conflicto, dice, por ejemplo, el ministro director general, no sé, me cuesta llamarle ministro al señor Garzón, porque eso era una dirección general. Pero bueno, dice que los que le critican al gobierno porque no están de acuerdo con que el gobierno de España se siente de igual a igual con el gobierno de una comunidad autónoma en la que ese gobierno de la comunidad autónoma quiere hablar de independencia y autodeterminación y de amnistía, los que estamos en desacuerdo somos una gente que metemos ruido para conseguir votos. Pero oiga, ¿ha habido más gente que haya metido más ruido que un comunista convencido como él? Pero oiga, ¿de qué estamos hablando? Pero ¿de qué lecciones de democracia me va a dar o va a dar a determinada gente un fervoroso defensor de Castro, de Maduro? Pero oiga, ¿de qué estamos hablando? Los que nos oigan, los que nos vean, tienen que saber que esa autoridad moral que se arrogan para todo, va a ver a Adel Cipara resolver un problema diplomático, va a, hacemos esto para resolver el problema que no tiene, no se ha resuelto en la historia de España desde 1714, hacemos esto por el bien de España, oiga, ¿qué autoridad moral puede tener quien ha mentido como un bellaco? Es un mentiroso compulsivo, oye, el presidente del gobierno es un mentiroso compulsivo, por cierto, por cierto, miente hasta las cosas de orden personal, de orden personal, oiga, no puede ser, es que es imposible, y luego vienen con una autoridad moral que no sé de dónde saca, por tanto, yo esa noticia que he leído, mientras no se la oiga decir a Ferreras, o no la vea en el, o no la vea en el país, o Maraña, por ejemplo, no haga un panegírico de lo que está bien y de lo que está mal, yo no me lo creo. Pues dudoso, dudoso que lo saquen ellos. Dejadme que contacte ya con Sergio Cebolla. Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carlos, muy buenas tardes a todos. Sergio, muy buenas. Bueno, Sergio es la persona, el representante del partido laócrata, y es una de las personas, yo creo que fue la primera querella que se interpuso precisamente con el tema de Del Sigate, ¿verdad? Sergio. Efectivamente, Carlos, la primera organización que presentamos la primera querella en el Supremo y en el juzgado de instrucción de Madrid. ¿Cómo está el tema ahora? Porque le hemos escuchado en esa comparecencia que tuvo, creo que fue en el Pleno del Senado, al señor Pedro Sánchez, que él decía, fue Ábalos, Ábalos, frenó esa crisis diplomática, y dice, y a mí me pareció muy bien. Perdón, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién estaba al corriente de toda esta historia? ¿Solamente estaba Ábalos, estaba Ábalos más Marlaska? Lo digo porque ahí había policía, y a mí se me hace muy difícil reciba órdenes de un ministro de Transporte, la verdad. Pero bueno, estaba al corriente una ministra de Exteriores, estaba al corriente directamente el propio Pedro Sánchez. ¿Quién estaba al corriente de todo esto, Sergio? Bueno, Carlos, por la prensa podemos saber que el propio Ministerio de Asuntos Exteriores ha reconocido que lo sabía, lo que dicen que es que no lo sabían en tiempo y en forma, que se enteraron cuatro horas antes de que llegara Belsi Rodríguez, lo cual, desde el punto de vista del protocolo entre gobiernos, es bastante improbable. Totalmente. Después, es bastante improbable que Marlaska tampoco lo supiera, ¿vale? Y lo que está claro y está demostrado y constatado, porque así lo ha reconocido, que Ábalos estuvo en Barajas el 19 y 20 de febrero. Eso es un derecho objetivo y por eso la querella ha ido contra él por un presunto delito de prevaricación, ¿no? Pero nos reservamos, fruto de las investigaciones, pues, dirigirnos contra cualquier otro autoridad o funcionario que no tiene por qué ser contra policías, porque hubo muchos, muchos, como decimos, hubo muchas autoridades aquel día allí y asesores que pudieron ordenar la inaplicación de la ley de extranjería. ¿En qué punto está en estos momentos toda la parte de las diligencias que se están ya trasladando, la solicitud de las cintas, de incautarlas, ¿en qué momento está? Porque hay unas grabaciones que son básicas que son las que tomaron las cámaras de seguridad de esa terminal ejecutiva, es decir, estaban los aviones privados, el Falcon 900 con el que llega del SIR Rodríguez y hay unas imágenes que enfocan tanto hacia el exterior, es decir, hacia la zona reservada donde están esos aviones como hacia la zona interior e incluso las cámaras de seguridad donde se tuvo que ver si pasaron, no pasaron el arco fronterizo, si lo pasaron legalmente, si lo pasaron sin identificarse, ¿cómo está esa diligencia? Bueno, nosotros el día 3 de febrero presentamos ante el Tribunal Supremo unas medidas de aseguramiento de pruebas. Esas medidas de aseguramiento de pruebas eran precisamente que se incautaran esas grabaciones de fuera y de dentro para, como tú has explicado, para que precisamente estuvieran bajo custodia policial o judicial. Como no nos contestaban y presentamos la querella y el día 7 de febrero eso fue el aseguramiento de pruebas fue un día 3, lunes, el 7 de febrero presentamos la querella contra Ávalo y el día 10, el lunes, presentamos contra el juzgado de instrucción porque entendíamos que iban a ser más ágiles, ¿no? Y a día de hoy todavía no se ha ordenado por parte de ningún juzgado lo que sepamos, que sepamos, ningún tipo de incauta, reguardo de incautación, esperemos que como el miércoles tenemos cita en el juzgado para dar apoderamiento a los procuradores, tanto Vox como el Partido de la Ócrata, pues entendemos que en ese momento, a partir de ese momento pues atenderán nuestras peticiones de medidas cautelares. Sergio, una cosa, ¿es normal que con unas medidas cautelares solicitadas hace tanto tiempo, con una cosa que puede ser manipulada, con una cuestión tan delicada, porque yo creo que, oye, si de veras tiene razón Ávalo, si de veras tiene razón Sánchez, es muy sencillo, que se pongan en circulación esas imágenes, no pasa nada, si a los que vamos a ver ya están identificados porque se ha contado en las noticias, hay incluso un testimonio declarado además ante notario, ¿por qué se están retardando tanto? Pues tendrán que salir y dar esas explicaciones porque se están retardando tanto. Para nosotros es incomprensible que esto esté ocurriendo en este país y que a día de hoy todavía no haya un aseguramiento no solo de las pruebas de las grabaciones, que son vitales, sino de la documentación de los registros de vuelos y autorizaciones de entrada en espacio aéreo y autorización de lo que es el avión Falcon, entraba y salida y después del registro de pasajeros que salió de la terminal T4 del que Rodríguez. Solo porque nosotros nos hagamos una idea, exactamente qué día solicitasteis vosotros que fueran incautadas esas cintas. El día 3 de febrero. El día 3 de febrero. Ante el Tribunal Supremo. Hombre, pues se me ocurre en trámites un poquito más rápidos, ¿no? Hombre, es que es una medida cautelar urgentísima, ¿no? Por riesgo de destrucción. Bueno, pues seguiremos hablando, Sergio, a ver si la próxima vez que contactemos contigo nos puedes decir que ya están y las podemos comentar esas imágenes y vemos si de veras, como decía Pedro Sánchez, se dedicaron poco menos que a ser santos varones y a evitar una crisis diplomática o, como ha dicho el testimonio de una de las personas que estuvo allí, cruzaron sin control, cruzaron dos carros de maletas sin identificar la carga, cruzaron hacia la zona de embarque y volvieron con ellos sin ser identificados por la policía, etcétera, etcétera. Sabremos la verdad. Sabemos si estuvieron en territorio español o no estuvieron en territorio español. Claro, y además que cuando dice que evitó una crisis diplomática, es decir, la ruptura de los consensos en modalidad exterior por parte de este gobierno es una desvergüenza brutal y absoluta porque, ¿desde cuándo es conveniente evitar una crisis diplomática con un dictador que asesina y maltrata a la población civil, a los demócratas de ese país? ¿Desde cuándo eso es un problema? Es decir, porque lo dice y se le llena la boca al presidente del gobierno como si eso fuera un problema de lesa humanidad. Pues así es, Sergio. Así es. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo. Bueno, simplemente por contexto, Sergio Cebolla es una persona que viene del Partido Socialista. De hecho, se presentó a las primarias contra Susana Díaz. Es una persona totalmente cercana a los postulados socialistas que no tiene por qué ser a este Partido Socialista que comanda Pedro Sánchez. Juan Carlos. Pues yo desde luego no voy a defender el régimen de Maduro. A mí me parece que es lamentable la gestión que está haciendo, que está desintegrándose la legalidad democrática allí a marchas forzadas. Por lo tanto, yo no le voy a defender. Pero más allá de esto, yo sí que veo que todo el asunto este de la vicepresidenta venezolana para mí básicamente es un montaje de la derecha para desacreditar al gobierno por la colaboración que ha habido fuerte entre los socios de gobierno minoritario. La persona que entró simplemente por saberlo, ¿quién era? ¿Pablo Casado disfrazado de Delsi? ¿O era Santiago Máscara disfrazado de Maduro? es que se está esto poniendo como si fuera una cosa extraordinariamente grave, se está presentando como si fuera una cosa extraordinariamente grave cuando es un asunto menor. Y a mí me parece como dice Carmen Calvo, que esto no le importa a nadie, ¿verdad? A la izquierda progre no le interesa esto porque como estamos viendo que hay un escándalo, hay un escándalo, es un asunto menor que no le importa, por eso no vemos las cámaras. Si me permites terminar, para mí todo esto forma parte de la estrategia de la derecha para desacreditar a los socios minoritarios del gobierno porque todos sabemos la relación tan buena que han tenido con el gobierno de Maduro varios de los principales representantes de los socios minoritarios del Podemos. Ya le doy la palabra a Isabel, pero simplemente una cuestión, o sea, imaginémonos por un momento, oye, no sé, a lo mejor convences a alguien de que esto es un montaje de la derecha, es decir, que no vino Delsi, sino que se lo han inventado, pero una cuestión, no, no, montaje mediático. Ya, ya, pero teniendo en cuenta que tú acabas de describir que lo que está pasando en Venezuela es una dictadura asesina. Yo no he dicho eso. ¿Ah, qué es entonces? Has dicho que no vas a paliar nada de lo que está armando. Formalmente Venezuela ahora mismo no es una dictadura. Bueno, pues a ver, descríbelo, porque si no es complicado. Formalmente es una democracia que tiene unos problemas gravísimos ahora mismo. Ahora, te había entendido mal, ahora empiezo a entender que no te preocupes porque mi pregunta era que cómo podía no preocuparte que Pedro Sánchez, ese presidente al que estás defendiendo, resulte que esté pactando con Podemos, que es un partido amigo de una narcodictadura asesina. Y lo digo yo. No, es tu opinión, pero formalmente no es eso. Juan Carlos, antes tú has pedido que te dejáramos hablar. Es mi opinión y la de Human Rights Watch, que acaba de declarar todas las torturas que se producen. En algunas de las prisiones una de ellas denominada la tumba, a ti te parecerá muy normal. La tumba es una prisión, bueno, pues aclárate, o es muy bueno o es muy malo. No me parece normal. Pero normalmente en las democracias no se suelen tener prisiones que se llaman la tumba, donde se mete a jóvenes opositores, donde se les viola por el ano, donde se les viola por el ano con las bocachas de fusiles ardiendo, donde se les ponen bolsas de plástico en la cabeza, donde se les meten sustancias tóxicas para que se vayan envenenando poco a poco, donde se les secuestra a sus mujeres, donde, por ejemplo, al presidente del Tribunal Supremo de Venezuela, que se ha tenido que ir a Washington, está en el exilio en estos momentos, le entraron en su casa y le encañonaron a los hijos con Kalashnikovs, a lo mejor para ti eso es una democracia. Para mí, perdóname que te diga, es una nauseabunda dictadura, asesina narcodictadura. Y los amigos de esos narcodictadores son en estos momentos los principales aliados de Pedro Sánchez. Cosa que creo que te debería preocupar mucho más de si Santiago Abascal ha cruzado con Peluca haciéndose pasar por Delsi Rodríguez en Barajas. Y los escuadrones de la muerte y asesinatos extrajudiciales que había antes de Chávez, ¿eso te parece normal? Pues no. ¿Eso era una democracia? Pues no. ¿Y? No, no. Y formalmente lo seguía siendo. ¿Y? Y formalmente era una democracia también. Pero tú me preguntas a mí que si me gusta alguna dictadura, te digo que no y te da lo mismo porque continúas con el mismo argumento, como si no te hubiera dicho nada. Ahora mismo el régimen venezolano tú no lo puedes calificar de dictadura porque formalmente no lo es. Pues lo acaba de hacer la Unión Europea. Que acaba de sancionar a Maduro, a Delsi Rodríguez y a todo un elenco de personas por violación de derechos humanos. Sancionar. Te hago la pregunta. Te hago la pregunta. ¿Las democracias violan los derechos humanos? ¿Los estados de derechos violan los derechos humanos? Empezando por Estados Unidos cuando le da la gana. Toma, afirma. Nos hemos venido al monte. Bueno, me dejáis sin hablar de Maduro. Vamos a ver. No hace mucho tiempo tuvo que dimitir el ministro de Defensa alemán que por cierto Pedro Sánchez lo puso como ejemplo como ejemplo en un debate en el Parlamento de España porque se había demostrado que su tesis doctoral tenía unas partes que estaban fusiladas. O sea, que no eran propias de él. Y eso es admirable. ¿Quieres tú decir que eso es admirable en Alemania pero en España no? O sea, que a quien le pillan haciendo eso siendo ministro no tiene que dimitir. Bueno, en Estados Unidos en Inglaterra en Inglaterra pero es que a ti dices que es un montaje. Le pillan le pillan en una mentira a un político en ejercicio en ejercicio en el gobierno y las pasa a canutas. Canutas. Le piden la dimisión y lo más probable es que dimita. Si en vez de mentir una vez miente cuatro cuatro da cuatro versiones él no otro no otro cualquiera sino que él da cuatro versiones distintas. A ti eso te parece normal. Yo no he dicho que me parezca normal que haya metido. Perdona, perdona, perdona. Es una sola es una mala gestión. Una mala gestión mediática del tema. Muy mala. En Inglaterra eso requiere la dimisión. Sí, probablemente pero aquí no. Sí, yo creo que tienes razón. Ah, bien. Aquí también, ¿no? Sí, sí, debería dimitir a Valor. Bien, entonces perdona, entonces no hables de montaje porque el que ha hecho el montaje ha sido él. Él que ha dado cuatro versiones distintas y naturalmente cuando un político en el ejercicio de gobierno da cuatro versiones distintas cada vez que habla pues la oposición naturalmente se le pide cuentas pues eso es lo normal pero insisto cuando el ministro de defensa Pedro Sánchez le puso como modelo ético porque había dimitido bueno pues ya está pues ya está no es ningún montaje se ha equivocado se ha equivocado por decirlo de la forma más tenue posible se ha equivocado yo no sé lo que pasó en las maletas no tengo ni puñetera idea de otras cosas pero él por miedo seguramente por lo que sea y se ha equivocado oye pues no es miedo porque pero que diga de los diablos oye se carga a todos los fascistas españoles que tío yo solo quería apuntar una cosa que es la vamos no es mi sorpresa pero mostrar que es peculiar que la izquierda española el socialismo española haya asumido plenamente el lenguaje podemita en ciertos aspectos y las tesis podemitas es una es una cosa que no lo voy a pretender analizar aquí pero seguramente uno de los sustratos que tiene es la política maniquea sencillamente de parte del socialismo español pues que ha decidido que existen buenos y malos y entonces que toda la historia de España y el presente se explica en función de buenos y malos los buenos son por supuesto los socialistas los malos son los demás cosa que no han hecho todos los socialistas pero si una parte de ellos y en segundo lugar han asumido las tesis podemitas antes hablábamos de algo que es evidente que es que recordáis bueno por supuesto Carlos lo recuerda porque es un buen conocedor del tema recordáis aquel discurso de Pablo Iglesias en la de Rico Taberna es decir la sede de los proletarras en Pamplona en el 2013 en el que hizo una propuesta dijo oye yo propongo con Sabino Cuadra con Sabino Cuadra y dijo yo propongo que todos nosotros es decir nosotros los podemitas no estaba constituida entonces podemos pero la postura que le representaba los de Rivatasuna yo le llamo Rivatasuna me lo permitís los independentistas catalanes etcétera que colaboremos todos juntos para conseguir nuestros objetivos esto es un discurso por cierto Juan Carlos deberías verlo aunque seguramente te lo sabes de memoria porque es muy interesante y entonces esto curiosamente es lo que un sector del PSOE que es el que ha tomado el PSOE por Pedro Sánchez ha materializado y ahora eso se traduce en que Venezuela el asunto no es solo el incidente que el incidente es gravísimo gravísimo el asunto no es ese el asunto es que detrás del incidente está la asunción de las tesis podemitas que son tesis criminales es decir estamos hablando de colaboradores de una narcodictadura lo ha asumido lo va asumiendo el Partido Socialista y los que apoyan eso por supuesto sé que apoyan la dimisión de Chávez porque ahí detrás hay otra cosa que todos sabemos es decir que es que a balos molesta a cierta gente del gobierno pero esto es igual esto es igual esto es igual que las niñas o niños que tienen que estar protegidas por la administración en Baleares y hay 13 que han sido han sufrido abusos sexuales oiga lo más natural del mundo es que el que tiene la responsabilidad de gobernar dé cuentas de esos hechos eso es lo más incluso lo más normal del mundo es que se abra una comisión de investigación como se ha abierto tantas veces en el pasado bueno pues no resulta que la oposición pregunta en el parlamento y sale un vicepresidente segundo y les llama fascistas oiga pues para ver el fascismo en tecnicolor lea a su abuelo usted señor Iglesias lea a su abuelo y el fascismo lo ve en tecnicolor pero es que es incomprensible y además hay gente hay gente que que no le parece mal o sea le piden cuentas de un hecho gravísimo gravísimo de que haya personas jóvenes tuteladas por el Estado que esto nos llevaría a otro sitio cuando hablamos de la inmigración estos que dicen que de la inmigración venga que entren y luego no somos capaces de cuidarlos porque los poderes públicos tienen que ser consecuentes si dicen que entren tienes que tener capacidad para cuidarlos adecuadamente para que no duerman en la calle como duermen en Madrid para que duerman en lugares digamos con las mínimas los mínimos vitales cubiertos pues bueno un asunto de abusos sexuales de una organización tutelada por un gobierno regional llega al parlamento se le piden cuentas y le llama fascistas y los otros zopencos por cierto no se la devuelven pero esto que es o sea un tío un vicepresidente del gobierno eh insisto si quiere una clase de fascismo ya ha recibido muchas en Venezuela muchas ha recibido eh ya ha recibido muchas en Irán ¿verdad? pero oiga que lea a su abuelo y le da una clase magistral de lo que es el fascismo es que es increíble de lo que está pasando en Venezuela yo Juan Carlos perdóname pero es que no puedo pasar por alto que me digas que esto es un montaje de la derecha mediático todo lo que está pasando en Venezuela yo te animo de verdad te animo a que en la próxima manifestación que se produzca de Venezuela en la Puerta del Sol que por desgracia los venezolanos volverán a tener que se manifestar hasta que este señor salga al Palacio de Miraflores que por desgracia te animo a que nos acompañes a los demócratas y a que estemos con muchos padres que están aquí en España porque sus hijos han sido asesinados con 17 años en una manifestación de estudiantes por un gobierno que tú dices que es democrático no has dicho que Venezuela es un gobierno democrático que no es que es formalmente democrático han votado libremente los venezolanos a ese gobierno y yo no he dicho que haya un montaje mediático contra Venezuela he dicho que hay un montaje mediático de la derecha con el asunto de Densi ¿dónde está la votación? ¿Dónde está la votación que va a la Maduro? pero si yo no estoy defendiendo a la gente entonces no hay democracia ni formal ni informal de ninguna manera Juan Carlos si lo que se le está pidiendo es que te invoque elecciones y no las convoca a mí no me metáis a defender a Maduro que yo no le voy a defender no pero si te has metido tú solito tú dices que no es una democracia formal ni formal ni informal pero si no ha habido elecciones bueno las últimas no han sido hace mucho perdona las últimas caducaron tenía que haber convocado elecciones no convocó la asamblea hizo lo que marca la constitución que fue declarar presidente interino a Juan Guaidó y él ha cogido y se lo ha saltado con los tanques y tú vienes y nos dices es una democracia formal pues debe ser con forma de dictadura Carlos si sigue un poco más sin convocar elecciones quito lo de formal ya pero como que si sigue un poquito más y lo de democracia por Dios que hace tres años por Dios y se mata un poco más Juan Carlos es que yo no me río no es eso no es eso la frivolidad con esto porque de verdad cuando se está hablando de oiga es que esto formalmente no es un asesinato dice bueno bien pero este señor tiene tres tiros en la cabeza lo del general Soleimani no es un asesinato pero me basa pero vamos a Venezuela estamos hablando de abajo Juan Carlos o sea me estás justificando unos asesinatos en una parte del mundo con otra pero si yo no pues entonces no frivolicemos porque no hemos hablado que yo no defiendo a Maduro que yo no defiendo a Maduro vamos a policía José Luis te doy el turno nada más volver vamos a policía y volvemos ya la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox ¿está hundido tu colchón? ¿estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos recuerda que tenemos descuentos especiales en Muebles de Salón estamos en la calle General Ricardo 190 Metro Porto teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo protege tu corazón protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos escuchamos al paciente diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso rejuvenecimiento facial ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega Consultanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros en Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales la tradicional fabada las faves con almejas sus espectaculares verdinas esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar el impresionante cachopo o el pote asturiano pero también los mejores pescados como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano Restaurante Ferreiro el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una apacitocracia porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falcone es tonto Que la democracia que es lo que es amigos el imperio de la ley Esta izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados La historia de la ley Bueno, pues antes de que volvamos, que le debo el turno a José Luis Corcuera, pero déjenme que les haga un consejo. ¿Ustedes tienen colesterol? Bueno, pues si tienen colesterol, divecolforte. Bueno, el principal riesgo de tener elevado el colesterol son las enfermedades cardiovasculares, anótenlo. Hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y además realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecolforte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K, procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja, contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. No lo olviden, divecolforte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el 91-446-0000 o en parafarmaciamundonatural.es. Ahí lo tienen. José Luis, que te había cortado. Sí. Este de poner en comparación dos males intrínsecamente perversos, me trae a la memoria una parte del discurso de la extrema derecha alemana, que cuando se habla del nazismo contestan algunos con la destrucción de Dresde, ¿verdad? Como si fuera una justificación que los aliados borbandearan y destruyeran Dresde, pero hay una extrema derecha que para defender lo indefendible utiliza algunas de las cosas que algunos no hicieron bien. Yo creo que se ha puesto de moda en España tanto palabras como empatía, diálogo, diálogo político, que si los actuales políticos de ahora hubieran estado cuando se hizo la ley de divorcio en España, lo hubieran hecho de otra forma. No hubieran decretado la posibilidad de que se separen, no. Hubieran dicho, chicos, empatía, vamos a hacer una oficina de empatía y vamos a hacer otra oficina de diálogo. Hay que dialogar. Venga a dialogar. Y seguro que la ley de Ordóñez, de Fernández Ordóñez, pues hoy no existiría. Y por último, en esto que estamos hablando, es como dar la razón al primer ministro inglés. Entonces, cuando los nazis en Alemania empezaron a florecer y empezaron a ser un peligro tangible para toda Europa y para toda la humanidad, y Chamberlain contemporizaba. Hay que contemporizar. Hay que hablar. Hay que dialogar. Y gracias a Dios, llegó un político, como es debido, llegó Churchill y le sacó a todos los contemporizadores del error que habían cometido, permitiendo que creciera la fiera. Que creciera la fiera. Bueno, tenemos legión en España. En este momento, Chamberlain tenemos legión. Hay una legión. Todo es modulable. Además, los que defendemos el texto constitucional como una operación de una transición modélica, hecha entre los que padecieron el franquismo, o padecimos el franquismo y quienes lo padecieron menos, hecha entre los que estuvieron en el exilio y los que estuvieron en el régimen de Franco, por primera vez en España, partes que no se habían puesto nunca de acuerdo, se pusieron de acuerdo para someter a referéndum una ley fundamental que jamás se había hecho en España, ni la constitución de Cádiz, que fue una constitución hecha por, digamos, la intelectualidad de la época, sino que ésta se somete a votación de todos los españoles y todos los artículos que hay en ella los votamos y, por ejemplo, me van a permitir que lea uno que hace imposible cesión alguna, que no es el artículo 2, es el 1-2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, del pueblo español, de todo el pueblo español, no de un trozo de España, del pueblo español. Y para poner un ejemplo de incumplimiento generalizado, me van a permitir leer el artículo 4.2. Los estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las comunidades autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales. ¿Saben los espectadores o le han visto alguna vez al señor Torra en sus actos oficiales hablando a los ciudadanos con una bandera de España y otra de Cataluña detrás de él? Nunca. Por tanto, estamos hasta las narices de permanecer impasibles mientras se vulnera la carta fundamental, la ley de leyes en nuestro país. Y aquí no hay chamberlains que valgan. Aquí no hay quien se quiera cargar este texto constitucional, se tiene que encontrar con la respuesta airada de los ciudadanos de forma cívica, de todos los ciudadanos, con independencia del color político. Tiene que haber una respuesta cívica, porque no se puede permitir, y no se puede permitir la ambivalencia, no se puede permitir estas cosas de ¡Ay! ¡Hablemos más! ¡Vamos a hablar más! ¡Vamos! Oiga, y mientras tanto, hablamos el idioma de las bestias. José Luis. Hablamos con un individuo que nos llama bestias. ¿Eh? Nos ha llamado más cosas. Dicho sea de paso, y para recordar solo una cosa, el que ayer estuvo hablando en Perpiñán, se parece muchísimo al ministro de Gobernación, que en la época de Luis Compaín, se escapó por las alcantarillas y se largó y no se le volvió a ver el pelo. ¿Eh? Los otros fueron a la cárcel, pero el listo, el ministro del interior de Cataluña, se escaqueó por las alcantarillas. Igual que ese que habló en Perpiñán y que no se ha puesto a disposición de la justicia española para responder de sus actos, como otros muchos hemos tenido que responder de los nuestros, como otros muchos. Y aquí, insisto, basta de Chamberlain, ya está bien. No me ha pasado lo de hoy en mi vida, que es encontrarme un interlocutor donde cuando le planteas un asunto, dice, ¿y lo que hizo Eisenhower? ¿Que se ha reunido con Franco? Es que vosotros os fijáis en lo que queréis, José Luis. Pero si eso, si lo sabré yo... Bueno, dejadme, dejadme que avancemos, José Luis. Ah, eso es lo que tú dices. Yo vivía. Oye, por favor, un poco de respeto, ¿eh? Yo vivía. Un poquito de respeto, José Luis y Juan Carlos. Que la imagen que tenéis detrás... Que me has dicho que yo no tengo ni idea, que ya está bien. No, no vivías. José Luis y Juan Carlos, bueno. José Luis y Juan Carlos. Yo sí. Y por eso no lo voy a saber. Oye, no, no, perdona. Juan Carlos y José Luis. Pero, cuentas eso. A ver, hacedme caso, que si no me tendré que levantar. Que un presidente de Estados Unidos obligó a un gobernador civil con la Guardia Nacional allí en el estado... Y tú no cuentas, José Luis, que por culpa de los Estados Unidos tuvimos que aguantar 20 y tantos años más a Franco. A ver, José Luis y Juan Carlos, que tenemos que dar paso a esto que veis aquí detrás, que si no nos va a dar tiempo. Porque hay mucha gente muy preocupada con el tema del coronavirus. Seguro, seguro que aparece algún Chamberlain, no lo descarto yo, José Luis, que dice que quiere hablar con el coronavirus. Por culpa de Estados Unidos. Todo es posible en España. Por culpa de Estados Unidos. Pero vamos a escucharle a Fernando Simón, personalmente, porque yo tengo un enorme respeto, además gestiono de maravilla el tema del ébola y ha tenido que volver a salir a escena. Atención, ya les adelanto que con cómo va evolucionando esa cifra de contagios dentro de España es posible que esta cifra, si posteriormente se ve el programa en YouTube, se ve en otros sitios, pues es muy probable que esté desactualizada, porque son cosas que están ocurriendo porque va a toda velocidad. Pero el último parte que tenemos en estos momentos de contagios dentro de España es el que nos da Fernando Simón. En España tenemos ahora mismo identificados 73 casos. Dos de ellos son los dos casos antiguos, pasados, que no suponen ya ningún problema. Vamos a tratar de recabar la información para poder darles también día a día los casos recuperados. Así es, os lo pregunto directamente. ¿Creéis que se está sobreactuando, que se está actuando o que se está infractuando? Lo digo porque hay versiones para todo. O sea, podemos considerar que es excesivo el problema y que no se están tomando las medidas necesarias. Hay que recordar que hay un foco aquí de discusión sobre el tema del cierre de las fronteras. ¿Creéis que se sobreactúa, que no? No, es que yo creo que lo que se está dando es una información un poco confusa. Y repito, no digo ya por este portavoz, sino porque se han producido incluso burlas por parte incluso de políticos del gobierno. Es decir, burlas sobre la poca importancia de este tema. Se habla de medidas muy extremas, como decía, de fronteras. Y sin embargo, no se adoptan medidas que deberían ser muchísimo más sencillas y normales y que tienen que ver con determinadas medidas que previenen contra la difusión. Es decir, no se trata de que el virus sea gravísimo o no gravísimo. Yo no voy a decir esto, evidentemente estamos hablando de un tema grave. Pero se trata de que la capacidad de difusión del virus, de propagación de este virus, pues parece ser que es enorme. Y recordemos que hace tan solo una semana los casos en Italia tenían el número y la gravedad aparente que tienen hoy en España. Con lo cual es previsible que pase otra cosa. Yo creo que se están haciendo cosas en direcciones, sobre todo incoherentes, en direcciones contrarias. ¿Descoordinadas? Claro, no sé si descoordinadas, pero confusas e incoherentes. Por una parte, nada, hombre, no hace falta tomar ninguna medida. Es decir, ha estado entrando gente hasta hace muy pocos días, no sé si ahora, de vuelos directos de China. Claro, no se trata de cerrar las fronteras, pero se trata de que si vienen personas de zonas específicas de riesgo, hombre, pues que se les haga una prueba médica. Es decir, cualquier cosa. Entonces, claro, aquí es un poco lo que suelen hacer los socialistas, que es que o se cumple, o sea, cuando se incumple una ley, lo que hacemos, en vez de hacerla cumplir, perdón, por los socialistas, quería decir en este momento a algunos, cuando se incumple una ley, en vez de hacerla cumplir, lo que hacemos es aprobar otra ley distinta. Bueno, pues aquí, en vez de adoptar esas medidas, se abre cierre de fronteras. Bueno, yo creo que habría que tomar medidas claras. Entonces, en este momento, sí el coordinador está informando, pero el conjunto del gobierno está... Hay que recordar que Fernando Simón es un técnico, un científico. Sí, sí. Versión ahora por parte del gobierno. Salvador, y ya. Pensamos que en este momento lo que hay que hacer es reforzar todas las medidas de detección precoz y de sensibilidad, y por lo tanto estamos trabajando en todo un paquete de medidas para ampliar información en puertos, en aeropuertos, y para tener a toda la red sanitaria preparada para detectar a la mayor brevedad posibles casos y descartarlos o darles la terapia que está prevista en nuestros protocolos. Los protocolos están en revisión permanente y, por tanto, todos los expertos, tanto del Ministerio como de las comunidades autónomas, van compartiendo, conforme a la información que tenemos, los nuevos datos. José Luis. Yo creo que estas crisis merecen el respeto a la hora de afrontarlas de todas las fuerzas políticas. Yo creo que se está haciendo razonablemente bien. Es más, si hiciéramos una encuesta, ese señor Simón, me parece que se llama. Fernando Simón. Sería probablemente uno de los españoles mejor valorados, porque es un técnico, y es aquí donde creo yo que la política tiene que dar signos, si me apuran, de cierta grandeza. Están apoyando, estando de acuerdo, como por ejemplo, fíjense lo que ha pasado. Esta semana ha pasado un milagro. El tratado de adhesión de Macedonia del Norte a la OTAN ha sido votado por el PSOE, por el PP, por Ciudadanos y por Vox. Y no han votado los socios del gobierno, del gobierno del señor Sánchez, esos no han votado. Porque, claro, esto de que los macedonios hagan lo que les parece bien hacer, pues no les debe de gustar. Y entonces, en esto de esta crisis del coronavirus, me parece que hay que estar detrás de los técnicos de los gobiernos autónomos y del gobierno central, de la forma más visible posible, e insisto, que sea esto como el último acuerdo de Macedonia para entrar en la OTAN. Que al PSOE no le ha molestado, que el voto de Vox ahí no le ha molestado. Las tres derechas. Bueno, yo estoy de acuerdo que esto es una cuestión muy técnica y que tenemos que estar a lo que digan los profesionales. Y además tenemos un sistema sanitario en España que es envidiable y que creo que podemos estar tranquilos, siguiendo las instrucciones de nuestros profesionales. Pero sí es verdad, Carlos, y aquí sí que yo quiero hacer una connotación política de algo que ha pasado esta semana, que a mí, la verdad, que me ha disgustado bastante, que es ver al ministro de Sanidad, en lugar de estar encerrado con los técnicos viendo eso en lo que están trabajando, esas medidas en las que están trabajando para exponer a la coordinación, como decía Asís, que creemos que están haciendo falta, porque estaba en la mesa bilateral de Sánchez, con no sé haciendo muy bien qué y aportando no sé muy bien qué en esa mesa, en lugar de estar en el Ministerio de Sanidad hablando con los técnicos y tratando de dar soluciones a esta situación que tenemos un poco todos, de incertidumbre, de sensación de no saber, de qué está pasando, de que unos países decretan unas cosas, otros otras. Entonces, bueno, creo que ahí tiene que estar la altura de nuestro ministerio y que creo que el ministro, pues a mí me gustaría no volverle a ver en una mesa... ¿Tendrá que dormir? Bueno, tendrá que dormir también, también. Juan Carlos, ¿a ti no te parece, teniendo en cuenta que esto sí que es verdad que tiene un contexto internacional, hemos estado metiendo el contexto internacional en muchas ocasiones en la tertulia, hay un país del que viene esto, se llama China, a mí me llama la atención la tibieza, por decirlo de alguna manera muy suave, de los organismos multinacionales, ONU, OMS, que no han dicho ni emu de que esto venga de un país que es el que de verdad está exportando esto, que es la dictadura comunista china. ¿No te llama la atención? Pues es que tampoco sé yo si nos debemos centrar en eso. Claro, en China la verdad es que se ha gestionado el tema bastante bien, según lo veo yo. ¿Pero bien, dices, para catalizar las muertes? No, se han tomado medidas drásticas que serían, yo creo, inimaginables en países como España, de tomar para intentar contenerla... ¿Pero tú te conoces la cifra de muertes de China? ...para intentar contenerla... ¿Se han falchado ese principio o cómo puede ser? Y luego el... No, me refiero a las medidas sanitarias que se han tomado. Pero las medidas sanitarias, lo dices, habiendo batido todo el récord mundial de epidemias y de muertes. Pero si hasta se ha detenido, ¿a quién lo ha denunciado? Ojalá no lleguemos a esa situación aquí, a la situación de China. Desde luego yo creo que se está gestionando razonablemente bien. Como dice José Luis, por parte del gobierno, la situación de momento ya veremos, porque la cosa pinta que va a ir empeorando durante las próximas semanas. Esperemos que no sea así, pero desde luego pinta de esa manera. O sea, el mapa de coronavirus que se puede ver actualizado en estos momentos en China, lleva 2.872 muertes. Ya, ya, ya. Esto es lo que tú ves envidiable. No, no, pero vamos a ver. De verdad, mira, yo te diría, Carlos... China, 2.872. Que por favor, que no frivolices con el tema de las muertes en China. No, perdona, el que estás frivolizando eres tú. Los chinos... O sea, decir que la dictadura comunista china está gestionando esto excepcionalmente y no es frivolizar. No estoy frivolizando nada. Yo te estoy diciendo que en China han tenido un problema terrible de salud pública y lo han afrontado con unos medios impresionantes. ¿Con unos medios impresionantes? Sí, señor. Pues la cifra de muertos es todavía más impresionante. Ya, ya, ya. Pero tú no puedes echarle la culpa a la gestión del gobierno. Juan Carlos, una cosa. Y yo no voy a defender a los chinos. Como consejo a ti y como consejo a todo un grupo de progres que deambulan por ahí. No suele ser buen consejo que a la gente que vamos sistemáticamente con datos y con argumentos nos digáis de qué podemos hablar y de qué. Carlos, que no. ¿Cuándo frivolizamos y cuándo no? ¿Cuándo mentimos y cuándo no? Porque suele ser conveniente para eso aprenderse algún dato. Lo digo para no caer en el ridículo, Juan Carlos. Yo no estoy quedando en el ridículo, Carlos. Perdona que te diga. 2.872 muertes. El que está quedando en el ridículo eres tú. Y dices que lo gestionan de maravilla. Que no tienes la menor idea de lo que supone una epidemia de este tipo. Que yo soy profesional de esto. Que tú eres profesional de esto. Y te parece maravilloso 2.872 muertes. No, no, no me parece maravilloso. Déjame tu tarjeta para nunca jamás atratarme contigo como profesional de esto. Carlos, perdóname que te diga que tú estás hablando desde la ignorancia de una persona que no pertenece a esta profesión. Mira, Juan Carlos, yo hasta ahora estaba hablando desde un punto de vista educado que es donde yo me mando. A partir de ese momento, y no es por esto, sino directamente porque tenemos que cortar el programa. Pero te recomiendo que antes de llegar a una tertulia donde hay gente que se sabe los datos, aprendas algo. Mira, perdona, Carlos, pero yo esos datos los conocía perfectamente los datos. No te sabes los datos económicos de Cataluña. No te sabes lo que pasa en Cataluña. Y me parece pésimo. Me parece maravilloso. Tú eres muy libre de venir o no venir. Me parece fatal como me estás tratando, Carlos. Me parece fatal como me estás tratando. Después de recibir 13 insultos, te exiges un trato como los catalanes. Yo te voy a insultar, robar y darte un golpe. Yo a ti no te estoy insultando, Carlos. Venga, que sí, que sí, que muy bien, Juan Carlos. Que seguro que estás cotizadísimo en todas las tertulias. No, 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 pero me parece fatal. Es verdad que en el régimen autoritario chino al médico que dio la voz de alarma por primera vez lo detuvieron porque era una alarma. Eso es lo que se llama gestión potente de una crisis. Eso es verdad. Es posible que China, es posible, haya dado una respuesta tardía al problema. Es posible. La verdad es que desde que ha empezado a dar una respuesta, pues ha puesto todos los medios, creo yo, que tiene a su alcance. Nos tenemos que ir, José Luis. Que tiene a su alcance para corregirlo. Pero a mí lo que me importa es que la sanidad pública de mi país y los políticos hasta ahora y los técnicos hasta ahora, en mi país, creo que lo están haciendo bien. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos tenemos que marchar. Hasta aquí hemos llegado, ya saben, de lunes a viernes con Javier Algarra en Los Intocables, con Jesús Ángel Rojo, Los Aos con El Mundo al Rojo. Y aquí estaremos y ahí les esperamos los domingos a las 10 de la noche. A levantar España hasta ese momento. Hasta entonces. Javier Algarra en Los Intocables, con Javier Algarra en Los Intocables.